El problema no es tanto EH ni la cancelación del contrato, sino es que el ENE es un grave problema para Honduras. Lo vuelvo a repetir en enésima vez, es un dreno que tenemos de 8 mil millones de lempiras anuales. Eso hace que ponga en riesgo el país ante una inminente quiebra del ENE. Entonces, nosotros le pedimos al gobierno que tome acciones inmediatas para el rescate del ENE. Las pérdidas no puede ser que estén en 35%. Cada punto porcentual son 16 millones de dólares. O sea, eso es una cifra inmanejable para el país. Un pésimo mensaje para la inversión porque no vamos a tener empresas extranjeras que vengan a invertir si en el momento que vienen se les cambian las reglas del juego. Yo creo que nosotros tenemos que poner nuestras barbas en remojo y ver de qué manera podemos nosotros contratar empresas que cumplan su cometido y que no tengamos problemas.